¡Buenos días mundo! ¡El sol está brillando y la vieja se levanta o como ya han dicho! ¡No me acuerdo cómo era la canción! ¡Pero buenos días chicos! ¡Por fin! ¡Ay! Estaba esperando que amaneciera hace un montón de tiempo mientras veía los Barjordigans y me comía una tacita de cereales porque no saben lo bueno que es ver cositas en la madrugada con cereales y todo pero voy a ir a donde Blancuzco a preguntarle si quiere ver conmigo hoy Barjordigans ¡Blanco! 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 ¡Está construyendo! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Estoy acá en el frente de tu casa! ¡Oh chavo! ¿Cómo estás? ¡Blancusco! ¡Estoy muy bien! ¿Y tú cómo estás? ¡Bien! ¡Está quedado ocupado viendo la casa! ¿Cómo está quedando? ¡Está quedando muy bien Blancuzco! ¡La verdad! ¡Diez de diez! ¡A ver! ¿Puedo inspeccionarla de viento? ¡No! 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 ¡Es una sorpresa para después! Bueno está bien es una sorpresa Blancuzco. Vamos a ir a donde Catanuncia que hace rato no la veo. ¿Eh? Bueno yo te acompaño después termino la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! ¡Ay Blancuzco! No sé por qué Catanuncia me ha escrito la última vez. Me dijo que tenía una leve gripa ¿eh Blanco? ¡Uy! ¿Cómo? ¿Vas a ser enferma? Pues no sé. Tenemos que ir a preguntar y asegurarnos de que no os haya... ya sabes ¿no? Sí que no haya estirado la pata, colgando los guayos. Exacto. Que no haya hecho la chamuscación. ¡Exacto! ¡Cata chamuscada! ¡Estás en casa! No hay nadie. A ver dentro. ¿Cara que está bien? Después está abierta. ¿Y si se murió? ¡Cata que está arriba muerta Blanco! ¡Cata Anuncia! ¿Eh? ¿Está ahí? ¡Sigue enfermo Blanco! ¿Cata Anuncia? ¡Está morada! ¡Mancho! ¿Qué te pasa Catanuncia? ¿Estás bien? ¡Morre tú! Sí soy yo. ¿Qué te pasa Cata? ¡Acercate! Tengo tantas lagañas que no te veo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver dime ¿qué pasa? ¡Ay Blancho! ¡Ay sí está muy mal! Blanco mejor acércate de tú. No, yo no me lo voy a acercar. Te doy 5 dólares Blanco. Lo hacía por donde? ¿Alguien puede traerme un pequeño y divinuto basto de agua? ¡Ah! Espera Blanco ya sé. Para mí es como medio médico. Podemos ir a preguntarle a ella que qué pasó con Cata. ¡No! ¡No vayan! ¿Qué? ¿Por qué? Porque se puso enferma cuidándome. ¿También? ¿Qué? Oye yo me alejo. Yo no quiero que esto me pase a mí. Espera Blanco. ¿Esto de ahí que se está saliendo de la nariz es un moco? ¡No! ¡No es un moco! ¡No! 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 ¿Cómo que me voy a morir? ¿Cómo que te vas a morir? ¡Sí! ¿Y tú qué sientes Blanco? Lo mismo. Me vas a estar al lado. No puedes ir. Oye ma, ya esté tranquilo bro. ¿Qué? Oye bro, ¿me puedes pasarte el teléfono para llamar a un médico? Por favor. A ver, ya te lo paso. A ver. Ahí lo suelto, ahí te lo suelto. Ahí, tíralo, tíralo, tíralo. ¡Támalo para allá! ¡Que está ahí! ¡Ahí está el foco! ¡Ahí ya lo vi! ¡Núcle! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡No se maté! ¡Creo que estamos enfermos! Voy a llamar a una ambulancia, tranquilos. No se preocupen. A ver. Llamando a una ambulancia. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 1, 1, 1, 2. Ahí está llamando, llamando. A ver si contestan. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Idiota! ¡Me llamaste a mí! ¡Ah! ¡Blanco! ¡Ah! ¡Es cierto! Voy a colgarle a Blanco. A ver. ¡Ah! Creo que me cambié. Era un 3. 3, 3, 3, 3, 3. Ahí estoy llamando. Ahí estoy llamando a ambulancia. ¡Contesta, ambulancia, contesta! ¡Vamos! ¡Contesta! ¡No contesta la ambulancia, chicos! ¿Qué voy a hacer? Mis amigos. Buenas tardes. ¿Llanco otra vez tú? Sí, estoy yo. Dime. ¡Blanco! ¿Cómo que otra vez tú? No pasa nada. Estoy aquí, idiota. ¿Cata? ¿Qué pasa? ¿De que yo soy el médico no has entendido? ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? ¿Qué pueden hacer? Tú que eres médico, ayúdense. Sí, ¿cata? ¡Échenme agüita bendita! Y me voy con San Pedro. ¿Con San Pedro? ¿De qué están hablando? Tengo miedo. ¿Cata? Yo soy un animal. Yo creo que esto me pega más fuerte. Blanco. Blanco desapareció. ¡No! ¡Cata Anuncia lo mataste con tu enfermedad! ¡Ya no fui yo! Y tras el hecho también mataste a Pamis. ¿Qué? No, yo qué sé cuando. ¿Y qué está haciendo truchita ahí? Bueno, es que se tomó una coción y pilló el resfriado y dijo, quiero agua. Y lo metí en agua y sabra boca. Pero esto es gel, Cata. No es agua. ¡Ah! ¡Con razón! ¿Qué le hiciste a mis amigos? Están... ¡Eh! No sé. Oye, tienes que comprenderme. Yo también estoy enfermar. Necesito que me cuiden. Pues yo te cuido, pero que te anuncia. Acabas de decir que Pamis está en el hospital porque te estaba cuidando. Pues sí, pero pues ella estudió medicina, ¿no? Y Blanco estiró la pata y era médico. Pues también era médico, pero pues le dije que no se arrimara. Y si yo me arrimo y no soy médico, moriré también, Cata Anuncia. No, no, no. Niño, yo no me he muerto todavía. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Doctor, ¿puede por favor revisar a mi amiga? Sí, claro. Un momentito. Señorita, ¿puede recostarse más a la izquierda? Aquí está bien. Ahí está bien. Perfecto. A ver. A ver, le miro los ojos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? A ver, a ver la nariz. ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¡Cuéntame! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Esto es gravísimo! ¿Pero por qué? ¡Uy! Mira, ¿no lo ves? Veo la cata de siempre con mochi. Pues por eso es horrible. ¿Qué? ¡Horrible tu abuela! ¡No me apagia que vinieras aquí para que trae leche o te pague y me digas que estoy horrible! ¡Cuata nocia! ¡No, no, no! ¡Está enferma! Su enfermedad se llama horripilancia. ¿Y tiene cura? ¿Horripilancia? No. No tiene cura. No, pues Pamela sufrió primero. De hecho... Voy a morir. Creo. Creo que voy. Creo que ya. Creo que es el momento de voy a morir. ¡No, Cata, anuncia! ¡No vayas a la luz! ¡Cata, anuncia! ¡No vayas a la luz! ¡Cata! ¿Se tiró un pedo ahí? ¡Ay, pues no! ¡No me fui! ¿Se tiró un pedo, blanco? Y huele mal. Huele fatal. Pero... Horrible. Pero... Por esas hamburguesas tan malas. Cata, anuncia, no era... No era... ¿Qué hacemos, blanco? Yo que tú le aplico una inyección y la dejo en el hospital. ¡Inyectala! ¡No! ¡Yo me vuelvo a comer a un perro! ¿Cómo? ¿Qué se comió a los perros? No puede ser, se comió a los perros. Blanco, ¿sabes qué? ¡Con razón! Déjala morir aquí, vámonos, blanco. Sí, vámonos. Y yo que me puse mi trajecito de médico por ahí no era de tanto. Por aquí tampoco, ¿ok? ¡Por acá! Dale, perfecto. ¿Qué haces? Quiero preguntarte una cosa. ¿Sabías que trucha está muerto? ¿Cómo? Sí, Cata lo ha metido en gel. ¡Me lo pervendé! ¡Ah, esa trucha! Yo que dije, ¡el cón! No, no, la trucha, nuestra truchita. Cata la ha metido en gel y murió. Para mí seguramente también murió en el hospital. Qué bueno que te tengo a ti, blanco. Y qué bueno que si me doy la vuelta tú vas a estar ahí para mí. Claro, siempre voy a estar para ti. Gracias. ¡Blanco! ¡Blanco! No puede ser, blanco desapareció, también murió. No pasa nada, no pasa nada. Siempre puedo contar con Catanuncia. Sé que la dejé toda enferma ahí en el segundo piso, pero sé que no le va a pasar nada. ¡Catanuncia! ¡Estoy más seca que una pergada! ¡Catanuncia! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Ay, pero Catanuncia! No te preocupes, yo te voy a cuidar. Dar. Catanuncia. Yo te voy a cuidar. ¡Catanuncia! ¡Catanuncia! ¡Trucha! ¡Blanco! ¡Pamis! ¡Da igual, pero ¡Pamis! ¿Qué voy a hacer? Ahora, en la ciudad solo existo yo. ¡Solo existo yo! ¡Sí! ¡Solo existo yo! ¡Solo existo yo! ¡Solo existo yo! ¡Solo existo yo! ¡Loco! ¡Descenta! ¡Qué te pasa! ¡Ay, Catanuncia! ¡Gabias! ¿Estás viva? ¡Bamis! ¿Cómo que eso lo hiciste tú? ¡Que me había hecho chicharro! ¡Pero bueno! ¿Pero qué? ¡El blanco eres tú? ¡Que tenía un poco! ¡Si que se había comido un pedo! ¡¿De qué hablas?! ¡Viva, no tiene un pedo! ¡No sé qué comer! ¡No, no, no! ¡Este es el mundo! ¿Dónde está Catanuncia la enferma? ¡La que estaba a punto de morir! ¡Sí! ¡Por favor, alguien que me pellizque! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estoy despierto! ¡Hoy acabo de tener el peor de los sueños, chicos! ¿Pero si lo estabas celebrando? ¡Ay, no, no! ¡Sí! ¡Es el peor para mí que me desperté! O sea, me refiero a eso Y ahora me di cuenta que están vivos Me avisa cuando estén enfermos ¿Está bien? ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡No puede ser! ¡Qué sueño! ¡Qué sueño loco! ¡Qué sueño el de ayer, chicos! ¿Cata? ¡Te observaré! Ok, está bien Chicos, hasta acá el video de hoy Yo creo que me voy a volver a acostar a dormir A ver si puedo retomar ese gran sueño De estar solo en la ciudad ¡Pero todo el mundo deje un buen like! ¡Adiós y suscríbase para más videos épicos! Ahora sí, a mimir ¡Nos vemos!